...deja con la izquierda y falla, el rebote que se vuelve a quedar Erika, que la lanza de aquella... ¡Voy a ganar! Erika de Sousa, claro, rompe ahí a Glasgow y la deja de aquella manera, falla, el rebote es para Erika que la recibe muy sola debajo del aro, pero falla, bueno, sucesión de... Escarva el brazo de tres, ¿no? Rebote largo que se queda Erika y lo juega, se levanta Manuel Carr, falla Manuel Carr, rebote otro más para Erika de Sousa que ya lleva una pila de... Segunda Reis, la deja muy arriba, falla, el rebote es para Erika, lo protege... Sale también de Curtis Reis, mete un fantástico balón para que culmine después de la asistencia de Angel Romes intentándola poner en juego, lo hace para Erika, Erika se levanta y Erika que anota... ¡Ojo! Arrojo al interior es para Erika, ahora sí, perfecto, el pase de Belén Arrojo...